Quiero que comprendas que no puedo más callar un sentimiento tan profundo Quiero que me escuches y comprendas tú Un amor inmenso siento yo por ti Quiero tus caricias con loca pasión Besar tus labios rojos con ternura Quiero que me escuches y comprendas tú Un amor inmenso siento yo por ti Te amo como a nadie en la vida me como nunca Yo me imaginé amar por favor te pido no me engañes más Quiero que lo pienses con el corazón Quiero que me digas con sinceridad Quiero que respondas con franqueza Dime si me quieres o no Dímelo para no esperarte Lleno de ilusión Quiero que me escuches y comprendas tú Quiero tus caricias con loca pasión Besar tus labios rojos con ternura Quiero que me escuches y comprendas tú Un amor inmenso siento yo por ti Te amo como a nadie en la vida me como nunca Yo me imaginé Yo me imaginé amar por favor te pido no No me engañes más Quiero que lo pienses con el corazón Quiero que me digas con sinceridad Quiero que lo pienses con 라ia Quiero que me presentes y comprendas tú Quiero que respondas con franqueza Dime si me quieres o no Dímelo para no esperarte Lleno de ilusión Lleno, lleno de ilusión Oye mira no Quiero que comprendas que no puedo más Esperarte lleno de ilusión, lleno de ilusión Así, así, pero que rico, yo no puedo más Esperarte más, lleno de ilusión